En la alfombra naranja de los Neox Fan Award, ¿cómo estáis esta noche, chicas? Aparte de guapísimas. Nosotras de rojo. De rojo, como debe ser. Pasión. Bueno, yo voy así en plan cuero, que también sé que os gusta. Ah, mira, mira, sí. Que yo sigo su estilo, que yo lo sé todo. Tienes mucho estilo, perdona que te diga. Hoy me estoy llevando una de piropos en esta alfombra, que de verdad, me encanta, me encanta. Bueno, contadme, ¿con qué estáis vosotras ahora mismo? Estamos que no paramos de sonreír, porque hemos sacado un single que se llama Jazz Smile. Y nada, muy contentas, porque tenemos un videoclip súper guay. Estamos muy orgullosas de nuestro trabajo. Y ahora, empezando con promo, para ver si nos vamos en radio, si nos vamos en los canales de videoclips. Y seguimos trabajando a ver la respuesta de los medios y de la gente, a ver si les gusta. Seguro que sí. ¿Y tenéis algún favorito esta noche? Buf, hay tantos, hay tantos compañeros y tanto talento aquí, ¿verdad María? A ver, nosotros tenemos favoritos. Nos hemos mojado y si nos tenemos que volver a mojar, nos mojamos. Pues mójate ahora mismo y salpícame, entera. A ver, nosotros tiramos para nuestra familia. A ver, efecto pasillo siempre. Porque son compañeros, porque les queremos, porque son amigos, porque tienen un talento increíble, porque llevan trabajando mucho tiempo, porque se lo merecen. Es que es una descarga de positividad lo que tienen sus canciones, que jolín. Y si tenéis que decir que soy fan vosotros de alguien, pero fan de esto de, qué fan soy, o sea, es que no puedo parar de escuchar su música. Y hasta dormiría para ir al concierto el día antes en la puerta. ¿De quién sois? Uy, madre. Jolín, es que... A ver, yo ya lo he hecho. Yo he sido fan, fan de Beyoncé. O sea, yo he hecho dos veces cola en plan de estar interminable. Pero soy fan de mucha gente, o sea, tampoco soy una persona de tener a una persona en un pedestal. Yo, lamentablemente, los que me encantaría ver ya no están. No. Whitney Houston, Amy Winehouse... ¿Te imaginas que ha pasado en un día el susto que te llevas, eh? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Como vengan, eh, no sé cómo se levantarían de la tumba. Oye, a ver cómo aparecen. ¿Cómo aparecen ahora que va a ser Halloween? Pues mira, pues igual, oye, mira, pues eso es un buen disfraz. Nos podemos poner de Amy, ¿no? Bueno, chicas... Tú sobre todo. Bueno, yo... Está super Amy. Bueno, me puedo poner una peluca, no pasa nada. ¿Los ojos, qué hacemos con ellos? Los ojos... Es que eres muy guapa. No quiero decir que Amy fuera fea, ¿vale? Pero es que es muy guapa, o sea... Chicas, pues, o sea... Bueno, antes, una última pregunta. Que estos que me habéis dicho son como muy fan de ahora, pero... ¿En el instituto a quién llevabais en la carpeta? ¿Algún chico guapo? Ah, Backstreet Boys. Además, fui a hablar de un concierto. Era la época. ¡Felme, güey! Oye, que al final hacemos un trío. Sí. En vez de un dueto. Un trío musical, chico. Oye, mira, quedamos bien, ¿eh? Entonces ya... Bueno, luego lo hablamos, ese proyecto. A mí me gusta mirar, yo, aunque eso lo sea, por salir en un videoclip, con mucho aire en el pelo... Mucho arte, mucho amor, todo. Por favor, por favor, claro, vamos. Venga, esto queda... Eh, firmado. Eh, sois testigos, el próximo videoclip sale. Ante, notario, firmado. Pues no veo el ilusión que me hace. Chicas, a pasarlo genial. Gracias. Y un selfie. Wow. Bye. Bye. Bye.